El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de diciembre, recordamos a San Pedro Canicio, predicador y escritor. Este santo ha sido llamado el segundo evangelizador de Alemania, después de San Bonifacio. Se le venera como uno de los creadores de prensa católica, y fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en Holanda, en Nimega, en 1521. Su padre fue por nueve veces alcalde de la ciudad, quedó huérfano de madre, siendo él aún muy pequeño. Pero la madre extra fue para él una segunda madre, y fue educado en un gran temor de ofender a Dios. Él se quejaba de que en sus primeros años había perdido mucho tiempo dedicándose a los juegos, más que a los estudios. Pero luego se consagró de tal manera estudiar que a los 19 ya consiguió la licencia en teología. Para complacer a su padre, se dedicó a especializarse en abogacía. Pero luego de hacer unos ejercicios espirituales, con el padre Favro, que era compañero de San Ignacio, se entusiasmó por la vida religiosa, hizo votos o juramentos, de permanecer siempre casto. Prometió a Dios hacerse jesuita. Fue admitido en la comunidad de los primeros años de religioso, y los pasó en Colonia, Alemania, dedicado a la oración, al estudio y a la meditación, y a la ayuda de los pobres. Desde sus primeros años al sacerdocio, empezó a brillar como un gran predicador. Además, se convirtió en un escritor popular. Tenía la cualidad para resumir las enseñanzas de todos los grandes teólogos, y presentarlas de manera sencilla para que le entendiera el pueblo. Logró redactar dos catecismos, uno resumido y el otro explicado. Una de sus actividades más complacientes era la de viajar. San Ignacio y el sumo pontífice, aprovechando sus enormes cualidades como predicador y defensor de la iglesia, contra los protestantes, le encargaron muchísimas labores de apostolado, como superior provincial de los jesuitas en Alemania. Recorrió a pie y a caballo. Fundó bastantes colegios. Se dedicó a las buenas lecturas. El darse cuenta del inmenso bien que hacen las buenas lecturas, por eso recorría el país propagando los buenos libros, se propuso formar una asociación de escritores. Estando en Friburgo el 21 de diciembre, junto con varios padres jesuitas, después de haber rezado con ellos el Santo Rosario, su devoción favorita, de pronto exclamó lleno de alegría y emoción. Mírenla, ahí está, ahí está, y murió. Era la Santísima Virgen que había venido a llevarle para el cielo. El Papa Pío XI le canoniza y le declara doctor de la iglesia en 1925. El Papa Pío XI El Papa Pío XIII El Papa Pío XI